¿Y quieren saber cómo Carolina, Giovanni, Jorge y todo el equipo de Tecnología de Seguros del Estado logró generarle valor al negocio? Migrar es la respuesta. Tener elasticidad es lo que nos hace ser más flexibles. Y eso nos hace mejores como Seguros del Estado. Experimenta el éxito en la nube al igual que Seguros del Estado con la ayuda de IBM Cloud y TV. Seguros del Estado.